Hola, mi nombre es la maestra Paola y hoy vamos a conocer una nueva emoción. ¿Recuerdan cuál fue la emoción que conocimos en el cuento de ayer? ¿Cuáles son las emociones que conocimos del cuento del monstruo de las emociones? ¿Conoces el enojo? A continuación te voy a enseñar un video sobre la emoción del enojo. Amigos, ¿cómo están? ¿Sabían que las emociones son colores que viven dentro de nosotros? Son muy importantes en nuestra vida porque nos ayudan a expresar lo que sentimos. Debemos identificarlas para saber qué hacer con ellas. Hola, Colorín. ¿Qué pasa? Es que no puedo ganar. Y ya lo hice muchas veces. Ah, esa emoción que sientes, Colorín, es el enojo. Y es de color rojo. Y es cuando sientes la carita caliente, caliente, a punto de explotar. ¿Sabes, Colorín? Todos nos enojamos. Y es muy normal cuando las cosas no salen como queremos o debemos hacer algo que no tenemos ganas, como recoger nuestro cuarto o comer verduras. Que a veces no nos gustan. Pero a mí me encantan las verduras. Sobre todo, las zanahorias. ¡Qué bueno que te gustan las verduras! Son muy saludables. Mmm, yummy. Recuerda, Colorín, que es importante respirar cuando nos enojamos. Mira, inténtalo. Inhala como si estuvieras oliendo un delicioso pastel y exhala como si le soplaras a un diente de león. Profundo uno adentro y afuera. Adentro y afuera. Y por último, adentro y afuera. Sí, mucho mejor. Y ahora que ya estás más tranquilo, a ver, inténtalo de nuevo. Sí, sí, a ver. Mmm. ¡Jay! Sí, sí. Le atiné, le atiné. ¡Baila de la victoria! ¡Muy bien! ¡Qué bonito bailas! Bueno, ya nos despedimos. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡U, u, a, a! ¡Yeah! Y recuerda que cada una de tus emociones es muy valiosa porque forma la maravillosa persona que eres. Bueno, yo de tu mamá ¿vas a grabar un video en el que me cuentes alguna anécdota? ¿De cuando tú te hayas enojado? ¿Tú crees que el enojo sea bueno o sea malo? ¿Tú te enojas seguido? Enseguida vamos a realizar una actividad muy divertida que se llama la máscara de las emociones. Voy a dejar los materiales que vas a necesitar y te voy a enseñar cómo hacer el procedimiento. A continuación vamos a empezar con la actividad de la máscara de las emociones. Lo que vas a necesitar va a ser el plato redondo, un marcador, palitos de madera y cinta. Ya que tienes tu plato redondo lo vas a empezar a partir por la mitad. En este caso yo solo los aplasté porque pues es tan chiquito. Después basándote en los dibujos que te he enseñado de las emociones, los videos o puedes utilizar el emocionómetro para checar qué emoción quieres dibujar en tu platito. Por ejemplo, yo voy a dibujar a alguien alegre, o sea, una sonrisa. Después vas a utilizar tu palito de madera y vas a pegar tantita cinta aquí atrás. Ya que esté pegado, así te debe de quedar. Y así es como te debe de quedar tu máscara de emociones. Puedes hacer de varias emociones. Por ejemplo, yo aquí tengo una que está triste también hice una sonriendo diferente de la otra que hicimos ahorita y también tengo una que está así como si estuviera de desagrado o confundido. Espero que te haya gustado mucho la actividad y te tengo una pregunta. ¿Cuál crees que sea tu emoción que tú sientes día a día? También sabes que es bueno sentir cada una de nuestras emociones ya que eso va forjando a nuestra personalidad. Por último, dibuja en una hoja a mí y a tu maestra y a ti y vas a pintarnos de acuerdo al color de las emociones que ya habíamos visto en el cuento. Por ejemplo, si tú piensas que estamos alegres los tres, vas a ponerlos de nuestro color amarillo. Espero que te haya gustado mucho esta semana en la que yo estuve acompañándote y espero que hayas aprendido muchísimo sobre las emociones ya que como lo mencioné antes, las emociones son muy importantes ya que están contigo todos los días y cada que sentimos algo y al igual que son las que te van ayudando a formar tu personalidad.